¡Suscríbete al canal! Para platicar acerca de lo que vivió ayer el municipio, amaneció durante la madrugada, se registró una fuga de combustible y amaneció con una parte de su población que tuvo que ser desalojada y llevada hasta refugios por el riesgo al que fue sometida. Alberto, muchas gracias. Te veíamos muy molesto ayer por esta situación que se ha vuelto cada vez más común en Jalisco, en cualquier punto por donde pasan los ductos de Pemex. Sí, claro. Digo, imagínate ayer en la catástrofe que tuvo haber sido, que la empresa tarde dos horas treinta minutos en llegar, que tape, se va. Yo supongo que tendría que caer hasta el final, ¿no? Y que no le entre la remediación, que tengamos que hacerlo nosotros pagando este producto, aguacicrim se llama, seiscientos dólares cada barril, aplicándolo nosotros en la zona. Y pues entonces eso me parece el colmo de la responsabilidad, tal vez porque estén de vacaciones o porque tengan un sindicato demasiado poderoso o porque tengan un líder demasiado charro, que lo único que le interesa es, pues ahora sí que explotar, pero no a Pemex en explotar los recursos de otra manera. Y me parece que el tema ya es insostenible, es de risa, es de ridículo, es de una falta de respeto, de una gran irresponsabilidad. Este, y esto pudo haber terminado en una terrible catástrofe, porque además eran miles y miles y miles y miles, y no es que millones de litros que cada minuto se estaban empezando a armar por todas partes. Estuvimos a punto de desalojar el hospital de DIN 180, ya teníamos listo todo un operativo para sacar a 34 personas en más sentido de gravedad, y pues como que si la gente no importara, ¿no? Eso me parece, digo, se le pasa la clase política al PIS permanentemente, pero este, no, 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 ya me parece que el tema llegó a niveles de burla, de ineficacia, este, no somos una empresa de carácter internacional, como lo quieren decir, este, no puede ser. Si a Pemex, que tiene tanta lana, no tiene la capacidad de generar todo un sistema, no tiene la capacidad de generar tecnológicamente, ¿cómo no le puedan robar o cómo reaccionar? Ayer que dijimos que teníamos una gran fuga y que les hablábamos cada cinco minutos a dónde venían, imagínate cuando les pasa un tema de que están robándose combustibles, pues no, pues llegan al día siguiente, ¿no? Claro. Alcalde, ¿cómo probar o cómo presentar denuncias responsabilizando a Petróleos Mexicanos? Como lo decía ayer ya el alcalde de Guadalajara, hoy por lo que escucho, usted coincide con esta versión, pero no solamente empleados de Petróleos Mexicanos que pudieran estar involucrados en estos robos, sino también, pues integrantes del crimen organizado, me parece que el tema ya está cobrando unas dimensiones altísimas, alcalde. A ver, dos cosas, ¿no? Yo hace días declaré el tema de que a ver que es una investigación interna al interior de Pemex, al día siguiente se aprende un robo clandestino. Yo creo que hay dos cosas centrales, uno que tiene que ver evidentemente con el robo, que parece que ya para todos nos parece normal que se roban la gasolina, que la vendan en cualquier parte. Creo que eso va a marcar el sexenio del presidente Enrique Peña como ningún otro robo de la gasolina a estas dimensiones, y además, en donde se vende, hay varios reportajes, el otro día había uno de Denisa, en donde venden en Paracruz y todos los lugares, los huachicos le llaman, huachiquero, ¿cómo le dicen? No, pero no, no recuerdo. Hachiquero, es una cosa, sí. Así es. No recuerdo cómo. Pero bueno, son los que venden la gasolina en las calles en diferentes lugares, esa es una. Pero lo otro que me parece sumamente grave, y además, nos acercamos al 22 de abril y siempre huele a gasolina este estado. Y evidentemente, me parece que, este país somos muy hipócritas, todos sabemos que Pemex tuvo la responsabilidad del 22 de abril, y no hay una investigación que lo diga. Pues, ¿por qué? Porque es una empresa intocable, por el gran sindicato, por los libres de charros que tienen, por una serie de cosas ahí terribles. Y evidentemente, en un contexto de una reforma energética, en donde todo te genera dudas, te genera dudas si quieren realmente reventar la empresa, te genera dudas todo, y más con esta actitud de esta empresa para estatal. Y por otro lado, la reacción que ellos tuvieron con estos temas de su reacción, me parece que es lo que realmente me pone molesto lo otro. Yo lo he señalado muchas veces, tengo muchos años señalándolo. Alguna vez, por señalarlo, hasta me amenazaron. Pero, por el robo de la gasolina. Pero la verdad es que es muy triste. Alberto, agradecemos a Edgar Olivares, guachicolero se llaman los que se dedican a este nuevo delito. Bueno, yo tengo ya en este momento toda una investigación. Evidentemente, la negligencia la demuestra en dos minutos. Eso está más que demostrado. Pero la otra parte que estamos trabajando es justamente la afectación al medio ambiente. Y en próximos días vamos a estar informando lo que vamos a realizar. Porque con todo respeto, digo, no se va a quedar así. Nada más eso sí digo. Claro. Alberto, justamente sobre esto iba mi pregunta. ¿No hay entonces, por lo que vemos, ningún plan de contingencia por parte de Pemex para actuar ante este tipo de situaciones? Que como ya nos mencionas, es muy fácil predecir cuál es la lista de afectaciones que hay. Para empezar, el riesgo que implica de explosividad. Después, ¿cómo resuelves en dónde cierras las válvulas? ¿En cuánto tiempo actúas para reducir al máximo el problema? Y tercero, que es inevitable el tema de la contaminación. Sí, claro, la contaminación de la tierra, ¿no? Si esta gasolina llegó, por ejemplo, a los mansacuíferos, pues estamos hablando de otro bronco, no, 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 de dimensiones catastróficas, ¿no? Como un ecocidio, y eso, pues a la gente no le importa mucho lo de la ecología, ¿no? Claro. Pero destrozar tu medio ambiente con un derrame de estas dimensiones, pues estuviéramos en Canadá o estuviéramos en otros países, y yo quiero que vieran el escándalo que estaríamos hablando, no solo de la responsabilidad de Pemex, del daño ambiental y ecológico. En cualquier país civilizado, serían las primeras notas de todos los periódicos. El derrame de gasolina y, evidentemente, el desastre que puede haber generado en materia del uso de suelo. Imagínate, yo veía tierras, por ejemplo, donde están sembradas. Esas tierras no se pueden sembrar, no sé en cuántos años. Claro. Eso no es tan sencillo y no es tan irresponsable. Alberto, se nos termina el tiempo, claro. Es una cosa de desastre, estoy seguro, pero esas cosas, dejarlas pasar así nada más porque sí. Nada más cuando hay derrames en el mar, pues sí, es un desastre porque se ve todo espantoso. Cuando hay petróleo ahí, se ven los patos, son muriéndose, ¿no? Aquí no se ve. Pero, evidentemente, imagínense ustedes, agarren cualquier cuadrito de un jardín, pónganle la gasolina que se derramó tantito para que vean cómo se va a destrozar el mismo pasto, o la siembra, o la tierra, o el agua, ¿no? Claro. Se nos termina el tiempo, Alberto. Me gustaría saber cuáles son las acciones que va a emprender el municipio después de lo sucedido. A ver, de entrada estoy en el diagnóstico completo de la parte medioambiental, que es la que a mí más me interesa, por un lado, y evidentemente tengo una serie de equipos a la Fiscalía Ambiental trabajando desde las horas de la madrugada a las áreas jurídicas y haré los anuncios correspondientes en los próximos días. No puedo adelantar nada hasta que no tenga analizadas todas las vías, consecuencias. El lunes tengo una reunión para revisar este tema, para ya ver las conclusiones, y días posteriores vamos a presentar una serie de acciones. Muy bien. Como siempre, te agradecemos muchísimo la atención de haber tomado la llamada. Muchas gracias.